El tiro libre que va a ejecutar, señores, el equipo de Liverpool cuando estamos en 3 minutos de esta primera parte en el Estadio Centenario Somos Fútbol Club. Estamos el próximo sábado tempranito para lo que va a ser Peñarol y Cerro. Luego estamos para Cerro Largo con River el domingo. Estamos con Torque Danubio y también con la actividad de Nacional y Liverpool que se van a volver a ver las caras el próximo domingo en una extraña coincidencia del destino. Tiro libre que hará finalmente el conjunto de Negrasol. Le va a pegar finalmente a la pelota Matías Silva, número 5, que ahora va dejándola para que se haga de Gonzalo Napoli. Es el ex hombre de defensor que busca mandar este balón por el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Las camisetas del equipo de Jorge Bava. Una preciosa camiseta de Liverpool, debo reconocerlo. Puede ser, si no, Alan Medina quien le pegue a la pelota finalmente. Será de Rodrigo Rivero a Maga. Rodrigo Rivero a pegarle. Va a venir el remate. Pierna derecha lejano con efecto. Roger la dejó corta. Viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool en 5 minutos. De esta primera parte vino un chumbazo bárbaro con un efecto bastante extraño por parte del futbolista. Negrasol que remató y terminó dando el rebote Sergio Rollete para que terminara ingresando con un tiro furibundo. El futbolista de Liverpool que ingresaba por el medio y termina marcando la apertura del score. Finalmente Gonzalo Napoli, el ex hombre de defensor. Pero qué validazo bárbaro que metió el rubio Martínera. No pudo Rollete y apareció el que no se dejaba ver el número 8, Gonzalo Napoli. Para en 5 minutos de esta primera parte que grite todo Belvedere. Liverpool 1, Nacional a 0. Una siesta tremenda acá del fondo de Nacional. Un zapatazo espectacular en el tiro libre. Era de lejos, pero probó. No tuvo nada que hacer. No fue culpa. No fue responsabilidad de Rollete. Se durmió toda la defensa. Se durmieron todos los que tenían que ir a buscar ese rebote para sacarlo. Más despiertos que todos Napoli. Para mandar la pelota a guardar rápido. Para tocarla con sutileza, con inteligencia. Gana Liverpool. 1 a 0 en el centenario en el amanecer del juego. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. El balón que toca en Lucas Morales. Otro lateral para Liverpool. Pegadito al banderín del córner. Buscás un sofá para toda la vida. Vení a tapecería con amanecer. Realidad del evento de sus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Buscános en Nissan. Arroba tapecería con más. Va peleando la pelota finalmente otra vez. El equipo de Liverpool va llegando finalmente a buscarla otra vez. El jugador número 30. Estamos hablando de Zunino. Falta. Había de Zunino. Presiona. Ahora finalmente Napoli. Tiro libre que va a ser polenta para Nacional. Me queda nada más que un minuto. Macromercado donde cuanto más compras menos pagás. Cuando te vas a vivar macro en negocio. Y es Nacional que va a la carga. Pelota que va llevando recientemente a Manuistado. Camilo Cándido. Centro de Cándido. Pasado. La saco. Samudio. Gran partido del paraguayo. Que revienta esta pelota para el lateral del bolso. Bateria radizca la primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía. La esquiva batería radizca más de 80 años con vos. Lateral que va a hacer Morales todo. Nacional prácticamente metido en el área de Liverpool. La van sacando finalmente Morales. Lateral que va al medio del área. Carga Ramírez. La saca finalmente Juan Izquierdo. Revienta la pelota el exzaguero de Wonders. Va a reponer de manos el club nacional de fútbol. Maderas victoria. Maderas importadas. Nacionales. MDF, USB y Fenólicos. Ahora en San Martín y Colorado. Pedió saldo. 209. 24. 46. Maderas victoria. Sebastián Brito que le pide ahora al árbitro del partido lateral. Que va a ser finalmente el jugador Morales. Me parece que va a haber más tiempo. Le va a pegar Camilo Cándido a la pelota. Centro de Cándido. Segundo palo. Cabezazo. Lentinelli. Sebastián Lentinelli. Cuando estamos en tiempo cumplido. Pide Rodríguez que se levante su hinchada. Contiene el arquero. Y me parece que es match point. Promo 40 años de ruedas y caucho. 25% descuento en llantas deportivas de aluminio. Y además. Colocas en armado el válvulas. Entradores sin cargo. Ruedas y caucho. 40 años en general. Flores y Buleván. Y fue match point señores. Terminó el partido. Ganó Liverpool. Final del match aquí en el Estadio Centenario. Liverpool. Comienza el año nuevamente. Ganando una Supercopa. 1 a 0. El triunfo del conjunto de Jorge Bava. Que realmente basado en un enorme. No gran. Enorme trabajo de su arquero Sebastián Lentinelli. En un tremendo shot furibundo de un Gastón Martirena. Que ha sido de lo mejor del partido. Y un Napoli oportunista. Para llegar como número 9. A marcar el tanto. Que le da a Liverpool. La Supercopa 2023. Y un enorme mérito. Para un equipo que aguantó Martín Cardoner. Prácticamente 60 minutos. Con un hombre de menos. ¿Por qué el conjunto de Jorge Bava. Es el primer campeón oficial de esta temporada? Porque en el primer tiempo jugó mucho mejor que Nacional. Porque en el primer tiempo. Nacional fue un equipo. Que no tuvo eso. Que no tuvo equipo. Mientras que. Sí lo tuvo. Como el equipo Negri Azul. Ahora. Cuidado con una cosa. En el segundo tiempo. Ese hombre de menos no se notó. Pero Nacional. Hizo los méritos suficientes. Como para empatarlo. Con un error. No poder. Ser un equipo efectivo. Y es lo que le ha faltado. A Nacional. En todo este periodo. Ahora empiezan las que duelen. Y si el inski deberá trabajar y encontrar su equipo. Saluda a Liverpool. A un Bava criticado. A un Bava que muchos hinchas no lo quieren. A un Bava que muchos hinchas dicen que no es del paladar de Liverpool. Pero que juega y gana. Y que además. Tiene el equilibrio. De un equipo. Que defiende bien. Y que tiene un hombre en el arco. Que es eso. Un arquerazo. Y después. Lo que tiene. Es. Buen juego colectivo y asociado. Por eso gana Liverpool. Porque hoy. Fue mejor que Nacional. Buen juego.